Gracias por seguir con nosotros. Inmediatamente damos paso a José Luis Castellanos, que se encuentra desde una universidad privada, donde la unidad de política limpia, justamente se encuentran reunidos con estas autoridades para hablar sobre el sistema o el proceso electoral. José Luis Castellanos, con usted. José Luis Castellanos, con usted. Leymir, ya hay importantes reuniones que se está llevando a cabo este día y de igual manera ya con el tema de las elecciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, y a toda la ciudadanía. Pues sí, efectivamente, ya hemos emprendido y hemos realizado alrededor del 90% de reuniones con los partidos políticos. Para la próxima semana ya vamos a cubrir ese 10% que nos hace falta. Y bueno, a todos estos partidos políticos se les ha indicado la misión y la visión, la nueva misión y visión de la unidad de política limpia de este nuevo pleno de comisionados el día de hoy, pues, parte de toda la planificación que tiene la unidad en cuanto a la promoción de la cultura de transparencia, en cuanto a la formación a los precandidatos y candidatos, tanto en los procesos electorales primarios y para las próximas elecciones generales, en cuanto a la capacitación de los mismos, pues, hoy iniciamos con esta universidad con el fin de que apoyar a todas aquellas personas o militantes de los partidos políticos a poderles conceder una beca en cuanto a maestrías relacionadas con los sistemas electorales. Estamos hablando que se estaría trabajando con un nuevo esquema con los partidos políticos y de igual manera en estos próximos comisos. Sí, pues, dentro de nuestra política institucional que vamos a desarrollar en los próximos seis años, pues, está el de la formación. Y, de hecho, vamos a sistematizar todos los procesos en cuanto a los informes de rendición de cuentas, a los informes de gasto para las campañas políticas. Y de esto va a depender también el poder capacitar, el poder formar al obligado, a la ley de la unidad, a poderlos presentar de la mejor forma. De igual manera, hay que recordar que los procesos electorales en los últimos años no han sido transparentes. Entonces, hay que formarlos en cuanto al tema de rendición de cuentas, porque nos hemos dado cuenta de que la cultura de la transparencia, la cultura de rendición de cuentas todavía no ha sido impregnada en todos aquellos candidatos y precandidatos. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de los diferentes partidos políticos justamente en este tema, la rendición de cuentas? Muy buena, licenciado. De hecho, hemos encontrado bastante voluntad política. Hemos encontrado bastante receptividad de parte de las autoridades, de los partidos políticos, que es con ellos que tenemos que emprender esta nueva misión y visión de la unidad. El tema de rendición de cuentas y, sobre todo, el tema de transparencia. El tema de que dineros inciertos e ilícitos no lleguen a las campañas electorales. Muchísimas gracias, Vladimir Mendoza, comisionado de la Unidad de Política Limpia. Tal y como se los mencionaba, importante reunión se está llevando a cabo este día y justamente hoy acaban recién de terminar con un partido político con este tema, este nuevo esquema, la estructura con la que estarían trabajando para las próximas elecciones primarias y, de igual manera, elecciones generales. Parte de lo que les puedo informar, compañeros. Retorno con ustedes.